Hoy estoy más feliz que nunca, estamos en Industrias Wilches, lanzando un convenio marco con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuatro grandes programas para beneficiar a más de 9 mil empresarios, emprendedores y poner 22 mil millones de pesos al servicio a la Ciudad de Bogotá para exportar más, para ser más competitivos, para llegar a nuevos mercados, para que el cielo, ni siquiera el cielo, sea el límite.